Hola amigos de Ideas que Innovan, hoy Rosita García los acompaña con un hermoso proyecto de técnicas artísticas sobre FOMI. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, como primer paso vamos a necesitar nuestra tabla de MDF y vamos a trabajarlo todo con solución de caucho. Vamos a recordar siempre que la solución de caucho es un pegante de doble contacto. Vamos a aplicar sobre las dos superficies, tanto en la parte de la madera como también la vamos a trabajar en la parte del FOMI. Vamos a tomar con una tarjeta, con algo rígido que nosotros podamos trabajar y mover el pegante en todas las direcciones buscando que no nos vaya a quedar nada ni de grumos ni nos vayan a quedar a nosotros espacios en blanco que eviten el pegado de nuestras dos piezas. Siempre vamos a revisar muy bien que nos queden en los bordes, que no nos vaya a quedar ningún espacio y este material excede que nos queda el exceso de pegante lo vamos simplemente a seguir pasando por toda la pieza hasta retirarla. Lo mismo vamos a hacer en nuestra pieza de FOMI. Vamos a aplicar pegante y voy a pasarlo por toda la pieza de FOMI. Esto va a hacer que en el momento del pegue no nos vayan a quedar ni burbujas y con el tiempo no vaya a retirarse el material de la superficie al que nosotros le hemos pegado. Esto no solamente lo podemos hacer sobre madera, también lo podemos trabajar sobre cartón piedra, lo podemos trabajar sobre cualquier superficie rígida que nosotros queramos forrar. Entonces cuando ya lo tenemos listo las dos partes con pegante voy a ubicar, vamos a hacer presión, damos la vuelta y vamos a buscar que me quede retirar las burbujas de aire que quedan en el pegado haciendo simplemente presión. Cuando ya tenemos este paso listo vuelvo nuevamente a la parte de atrás y por el borde que me da a mí, mi individual nos vamos a ir cortando el FOMI. Siempre el bisturí semi-inclinado para que los cortes nos queden a nosotros perfectos y retiramos el exceso de material. Ya tenemos nuestro primer paso y nos va a quedar totalmente la parte ya lista para nosotros pintar. Cuando nosotros estamos trabajando las técnicas artísticas sobre FOMI tenemos también que tener en cuenta qué técnica la que vamos a utilizar. El día de hoy vamos a trabajar una técnica de cubismo. El cubismo se caracteriza por la separación de los colores por líneas. Entonces el día de hoy es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar siempre ponceado. En este caso voy a trabajar en colores fuertes o colores fluorescentes que los podemos conseguir muy fácil en el mercado. Bueno amigos también les vamos a recordar el día de hoy nos está acompañando colrevistas. En este caso hoy, en el día de hoy, colrevistas nos está regalando una hermosa ancheta kits de revistas para que ustedes puedan ingresar a la página de ellos, puedan llamarlos y puedan participar en la página de ellos. En este caso, en este caso, en este caso, con un solo tono. Estoy aplicando el amarillo. Siempre vamos a buscar, nunca se trabaja barrido, nunca le hacemos este barrido porque este barrido lo trabajamos en otro tipo de técnica. Para este que estamos trabajando hoy, lo vamos a trabajar ponceado. Y este ponceado hace que el color imprima más sobre la superficie y no nos vayan a quedar luces o espacios sin pintar. De esta manera cubrimos toda la superficie de nuestro individual. De esta forma podemos también trabajar, ustedes pueden hacer en su casa cuadros, cajas, los portavasos, incluso podemos trabajar los muebles para la decoración de una habitación muy juvenil, lo podemos trabajar en esta técnica. Cuando ya tenemos toda nuestra base totalmente lista, vamos ahora a trabajar con otro tono. Vamos a ir jugando con tonos. Para esto vamos a trabajar, nos vamos a ayudar de una hoja de papel, de un cartón, de una regla, que lo que nos va a ayudar es hacer una división. Entonces tomamos un poquito, en este caso vamos a tomar un color fucsia, vamos a hacer la división, la división de línea y voy a retirar. Y vamos a empezar a difuminar este tono. Como la pintura no la hemos dejado secar, es mucho más fácil poder jugar con los tonos. Aquí ya tenemos la parte del fucsia, vamos ahora a trabajar otra parte con un tono verde. Tomamos nuestra espuma y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Tomo el color para hacer la base. Y ahora vamos a jugar degradando el tono que nosotros tenemos acá. A diferencia, cuando estamos trabajando directamente sobre la madera, con este tipo de proyectos sobre foamy, vamos a obviar el paso que tenemos en la madera de aplicar sellante, pintura, lijar, sino directamente aplicamos en el foamy. Y vamos a tomar ya la superficie que nosotros vamos a trabajar. Aquí voy a degradar un poquito más el color verde. Si nosotros lo queremos trabajar totalmente verde, lo podemos hacer. Ya va cada una en su creatividad y el gusto o el espacio a donde va a estar nuestra obra expuesta. Ya tenemos toda la parte de pintura de nuestro individual. Y vamos ahora a trabajar la parte de la división o la parte que caracteriza el cubismo. Vamos a tomar con una espátula y vamos a cortar la pintura. Se le llama cortar pintura a este movimiento para poder tener toda la base de nuestra espátula con pintura. Voy a trabajar desde el borde, siempre con mi espátula totalmente acostada y haciendo presión para hacer la división de las líneas. Siempre vamos a trabajar, cuando estamos haciendo este tipo de líneas, buscamos que las podamos hacer hacia nuestro cuerpo. No las hacemos de abajo, en este caso no las hacemos así, sino siempre hacia nuestro cuerpo, buscando que las líneas sean mucho más fáciles de distinguir y poder hacer un buen trazo. Ya en este caso hemos hecho la división, ahora vamos a trabajar toda la parte del decorado, que la vamos a seguir haciendo con solamente las líneas que nos da a nosotros nuestra espátula. Vamos, esto ya nos podemos guiar de pronto por un cuadro que encontremos en internet o simplemente vamos a dejar volar nuestra imaginación y vamos a disfrutar cada trazo que nosotros estamos haciendo sobre nuestra pintura. Son trazos muy suaves que nos dejan a nosotros jugar con nuestro proyecto. Nosotros podemos jugar también, no solamente con esos colores fuertes, podemos jugar con colores cálidos, con colores neutros, rojo, blanco, negro y podemos hacer composiciones de acuerdo a los espacios que nosotros tengamos en nuestra casa. De esta manera de esta manera finalizamos un hermoso proyecto distinto a los que ustedes tienen en el mercado. además lo podemos hacer en sus casas. anímense, es muy fácil, el foamy es un material que se deja trabajar de muchas maneras, si nosotros queremos corregir algo simplemente limpiamos con un poquito de varazol y volvemos a iniciar todo el proceso. Esto es un material que se deja limpiar, que se deja trabajar y para sellarlo pueden ustedes trabajarlo con con laca brillante o mate de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. y también recuerden que el foamy con esta técnica también ustedes pueden trabajar la resina gemelos, resina artesanal, podemos trabajarlo incluso con texturizador de gel. Entonces todas esas terminaciones también las pueden ustedes trabajar en su casa de acuerdo al espacio que ustedes vayan a trabajar. Bueno amigos, de esta manera finalizamos nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y nos veremos en una nueva ocasión. Amigos, mil gracias por estar ahí súper conectados. Un beso y en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!